En este vídeo vamos a explicaros de una forma introductoria el conjunto de la batería híbrida, en este caso de un Toyota Prius del 2012. Las baterías de alta tensión suelen tener más o menos los mismos componentes, pueden trabajar a diferentes voltajes y ser los componentes de otra manera, pero los vamos a describir a continuación. Una batería de alta tensión está formada por la suma de varias baterías pequeñas, en concreto en este coche son 28 módulos, se le llama módulo a cada una de las baterías pequeñitas y en total son 28 que se unen en serie. Al unir las baterías en serie conseguimos aumentar su voltaje, pasamos de 7,2 voltios que tiene cada una de ellas a la suma de 28 que si multiplicáis sale 201,6. Esa es la tensión del conjunto de la batería. Al unir unidas en serie tenemos un extremo inicial y final de la unión de módulos, la tensión entre esos dos extremos inicial y final que son estos dos cables que veis aquí, por lo positivo y negativo de la batería, la tensión aplicada entre estos dos cables es de 200 voltios. Bien, ese conjunto de alta tensión alimenta al conjunto electrónico, es decir, la batería de alta va controlada por un conjunto electrónico cuya unidad de mando tiene el control de los sensores de temperatura, estos que veis aquí y otro que va por debajo, para controlar la temperatura de la batería. Si esa temperatura sale de unos parámetros, pondrá en marcha el soplador que coge aire del habitáculo, lo impulsa por la parte de abajo y extrae el calor para accederlo luego al exterior. Ese es el enfriamiento de la batería, este es un soplador como los del aire acondicionado. Además de estos sensores, existe aquí dentro un sensor de intensidad que permite a la unidad de mando saber la intensidad de descarga, en caso de que vayamos en modo eléctrico, o de carga, en caso de que estemos regenerando. Bien, para conectar este paquete de baterías al inversor, para aplicar la tensión de alta al sistema, se utilizan tres relés de conexión, que son estos que veis aquí, si pueden enfocar más cerca, al conjunto electrónico, estos tres relés que hay aquí, uno, dos y tres, una resistencia de precarga para proteger los contactos y al inversor, y como he dicho, esta es la unidad de mando de la batería. Bien, cuando el conjunto electrónico cree conveniente y se autoriza la tensión que hay entre estas dos bornas, que esta en concreto es la negativa y esta es la positiva, esta tensión se aplica al vehículo, ¿veis? Está el borne negativo, borne positivo, borne negativo, borne positivo hacia el vehículo. Si el vehículo está ready, está listo para ser usado, los relés conmutan y aplican la tensión al vehículo. Cuando apagamos el coche, los relés despegan y la tensión se queda en este conjunto, que obviamente va tapado por la carcasa y va protegido. Bien, ya sabéis que hay que desactivar el sistema en previo desconexión de la borna de 12 voltios, que como podéis ver, está ya desactivada. Tenéis aquí la borna negativa, en otro vídeo de YouTube del canal lo tenéis disponible, y lo que se hace es quitar el conector de seguridad, ¿vale? Se desplaza, se bascula y se saca. Y este conector de seguridad lo que hace es unir o cortar la unión de este puente en la serie. Es decir, las series de los módulos que están unidos en serie, en un punto de esa serie se le pone un interruptor para cortar la unión. Por comodidad, el fabricante nos lleva una instalación hasta este punto. Cuando nosotros conectamos este interruptor de interbloqueo o conector de seguridad, los dos pines gordos lo que hacen es unir la serie. Ahora mismo, la batería está partida por la mitad de la unión de serie. Tenemos una primera serie y otra segunda serie. Además, fijaros que tiene un conector, dos pines muy pequeñitos, que es el circuito de interbloqueo. Este circuito piloto de seguridad, mediante estos dos pines, se detecta por estos dos cables que hay aquí abajo, se detectará si el conector está puesto o no está puesto. ¿Vale? Fijaros, si yo pongo el conector, basculo, en el momento que lo empuje para allá, va a hacer contacto con el circuito piloto. ¿Veis? Y la unidad sabrá perfectamente que el conector está puesto. Si el conector está quitado, estos relés nunca se van a activar, porque por seguridad se sabe que el circuito está desactivado. ¿Vale? Existen otros puntos en el vehículo donde existe este circuito piloto. En definitiva, esto es un vídeo muy introductorio. Ya sabéis que, para quien quiera ampliar información, existen unos cursos online y cursos presenciales de cuatro días solo de híbrido Toyota. Pero con este primer vídeo tenéis una introducción al conjunto de la batería. No vamos a entrar más en detalle, pero quiero que veáis módulos. Son 28 módulos a 201,6 voltios, unidad de control de batería que gestiona las temperaturas, el ventilador, los relés de conexión, resistencia de precarga y sensor de intensidad. Si todo está correcto y arrancamos el vehículo, los relés conectan y se aplica la tensión hacia el hueco de motor donde está el inversor. ¿Vale? Pues esto es una primera parte para que os introduzcáis en el mundo de los híbridos.